¡Hola gente bella! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en el día de hoy les traigo este modelito de cortina. Es una cortina para una puerta que mide 80 centímetros de ancho por 2 metros 10 de alto. El material que utilicé es el trapillo o totora, acá en la Argentina se le llama así, que son cordones de tela de algodón, que ceden un poquito, más o menos aproximadamente entre 3 y 4 milímetros de espesor. Ustedes si quieran hacerlo con el cordón de algodón, no hay problema, es lo mismo, serían las mismas cantidades de hilo y queda igual. Así que no se hagan problemas si no consiguen este material. Bueno, espero que les guste, les envío un fuerte abrazo y también les quiero agradecer por estar siempre ahí del otro lado, dejando sus comentarios hermosos y apoyando el canal. Muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día. Gracias. 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 Gracias.